Este es super glock, coming up, video no hasta su Por mi cloud, este sonido groin fuck Se va por la monza, vi fumando moon rock Cuento plata, ya lo gasto, la derrumba Voy sumando coins, medio en el lois Tu eres pussy toy, vienen los de hoy, mira el viceroy Soy acero y yo me quiero como soy Mecla veneno y macedonia dentro del giant Yo la camello y como vengo pues me voy Odia el embutero, lo picamos, estamos daily nights Controlo la antimateria, apórtate y te doy Prom, 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 no estoy pa' lo que estoy Perra, te van a dar yo droga de otro point Me salí del radar, borracho a botón Fumando calidad, voy anestesiado Solo quiero sumar, aún no estoy cansado Estoy cansada, ansiedad con el tele morado Un quizá antes ya me estás en la de lado Puta voy en mi colocado Tengo plata y un piquete raro Estoy con mis marcianos comentando el caso Freezing, puta no me amansos Voy dando bandazos Ahora estoy tiene que usar paso Salgo y me eche tazo Dinero un grapazo Detení un retazo Me reconstruí absorbiendo su energía Ellos están hechos pedazos Mi primo te da un repaso en la cocina Mi primo te da un repaso en la cocina Tu comida me das casa Puta yo no sé que me está hablando Chupa y se está ahogando Tú pa' que me vando Nunca llevarán a tanto Nunca llevarán a tanto Ellos están hechos pedazos Yo